que ha habido bueno ahora vamos a darle a este video que es el tren de estados de una sustancia y le llamo tren porque es como va pasando de fase por fase que a la sustancia por ejemplo vamos a empezar ahorita se los voy a dar de una forma teórica pero ahorita les voy a dar un ejemplo que según yo les va a dejar mas lucidos por ejemplo vamos a empezar con un sólido a una temperatura de 0 kelvin y bueno eso es un sólido estático realmente no existen es teórico porque llegar al celo absoluto es imposible vamos a pasar a un sólido y va a estar entre 0 y su temperatura de fusión se va a llamar sólido sub enfriado luego pasa a ser un sólido saturado que bueno más que todo es en su temperatura de fusión luego vamos a seguir metiéndole temperatura todo esto es a presión constante sólido líquido es una mezcla sólido líquido por supuesto y está en su temperatura de fusión o congelamiento que bueno obviamente son iguales fusión y congelamiento en el mismo punto por lo general hay sustancias en el que si varía líquido saturado llega a su temperatura de congelamiento luego pasa del líquido saturado al líquido sub enfriado es decir ya pasa de ser una mezcla líquido sólido al líquido y luego el líquido sub enfriado trae su temperatura de ebullición y congelación y bueno luego pasa al líquido saturado cuando llega a la temperatura de ebullición empieza a soltar la primera burbuja y ya se hace una mezcla líquido gas aquí está líquido gas temperatura de ebullición y temperatura de congelación ah no condensación disculpen luego le sigues metiendo temperatura se va a convertir en un gas saturado es decir justo en el límite y si le sigues metiendo temperatura va a quedar en el gas sobrecalentado y bueno la verdad no estoy que seguro que no lo entendieron mucho pero aquí les traigo un ejemplo y viene siendo con el ejemplo del agua disculpen debe ser una C el sólido va a temperatura de cero absoluto obviamente va a ser a menos 273 kelvin es un hielo estático el sólido pues puede estar desde el menos 273 celsius hasta cero celsius porque cero celsius ya va a ser un se empieza a derretir este hielo lo vamos a denominar subenfriado luego pasa a ser un sólido un hielo saturado a cero celsius y del sólido va a pasar a ser una mezcla sólido líquido es decir una mezcla de agua y hielo o agua y hielo hielo o agua como lo quieren llamar luego le seguimos metiendo temperatura o más bien calor queda líquido a cero celsius yo sé que mucha gente cree que no puede existir el líquido a cero celsius pero es uno de los primeros shocks la gente que ve sustancias por primera vez cuando empieza a analizar y en fin lo que conocen a cero celsius es agua saturada más que todo de cero a cien va a ser agua subenfriada cuando llegue a un líquido por ejemplo el agua cuando llega a cien celsius aquí también es un shock mucha gente cree que a cien celsius es vapor automático y realmente no es automático obtener agua a cien celsius hasta el momento en el que da la primera burbuja se convierte en la mezcla agua vapor saturada es decir líquido gas a cien celsius luego bueno aquí ya no les puse pero cuando la temperatura del gas es igual a cien o sea vapor saturado aquí haciendo obviamente cien y le metemos más temperatura por ejemplo 120-150 grados eso va a ser lo que denominamos vapor sobrecalentado y bueno eso es todo por este video si quieren pasarlo en el siguiente es mucho mucho más gráfico se los recomiendo mucho entonces vamos a ver